Música ¿Qué pasa Minecraftianos? Aquí es Misericrizalala Y estamos en Terraria Vale, eeeh ¿Por qué Terraria? La verdad, no sé si ustedes se acuerden De la serie El Reto Hardcore La voy a dejar, ¿por qué? Porque la estoy grabando En la 1.4.2 Creo Y me parece un coñazo Seguir ahí atrasado en la actualización De Minecraft, entonces por eso Vale, entonces vamos a cambiarlo y vamos a grabar Terraria Espero que les guste, vamos a crear acá Bueno, el que estoy Utilizando es Scorpion, ya voy Adelantado, lo he probado He probado este juego Me parece un buen juego Es No, no Minecraft Pero parecido Tiene muchas, muchas cosas Que no es de Minecraft y tal cosa Entonces vamos a crear un nuevo personaje Vamos a ver, pelo Pelo lo vamos a dar así A ver Toma Ojos Azules, así Aunque no sea de casi La piel Amarilla, ¿por qué? Porque somos así De cuteres Es piel, ropa Camisa Este Así Vale, eso no me interesa Para nada La piel yo quería Es amarillo Ahí Eso Ropa Ya Hombre, vamos a darle a hombre Vale A ver, vamos a dejarlo en Novato Porque a ver Acá en novato Los personajes novatos Sueltan dinero al morir En normal Los personajes normales Sueltan objetos al morir Entonces sería Objetos más dinero Y en fanático Que esto es Imposible Los personajes fanáticos Mueren para siempre O sea El mapa se pierde Entonces lo vamos a hacer en novato Aleatorio Atrás Bueno Crear Vamos a crearle Y vamos a llamarlo Así en mayúscula Bien Original Pene Y ya está Aceptar Mira ese personaje tan cutre Coño Pene Vale Atrás ¿Cómo hago? Vale Estos mundos No los voy a coger Para nada Porque son Son de De Scorpio ¿Vale? De mi De mi coso Coño De mi personaje Este vamos a crear Un nuevo mundo ¿Vale? Entonces vamos a crear Un nuevo mundo ¿Qué les sugiero? Que sea pequeño ¿Para qué? Para Como Adecuarnos Coger materiales Y tal cosa Y ya Irnos Adelantando E ir cogiendo Mayor cosa Y tal cosa ¿Vale? Vamos a llamar Terraria 5 ¿Vale? Y Me queda creando Y Pues vamos a esperar Así carga rápido Si la verdad Es que Ya ha pasado mucho tiempo Que no he grabado Entonces Por eso ahí sí Coger esta serie Lo he jugado Mucho Bastante Me pego unos vicios Así Anormales Y me parece Buen juego Así que Le abro las puertas Y espero que ustedes Están bien Y A disfrutar A ver Creo un mundo pequeño Entonces esto Va a ser fácil Por ahora Tengo un poquito más De la garganta Entonces voy a estar Tomando agua ¿Vale? Vale acá Terraria 5 Listo Uno comienza con el Set De cobre De cobre creo Todo el set Todo 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 Que es esto Entonces Hacha de cobre El pico de cobre Y la espada de cobre Que esta espada Es fecal Porque es Ataca así Pues nada más Así Y yo quiero la del arco ¿Vale? Con el escape Abrimos el menú Y eso es Todas las pucele Del menú Aquí está el mapa No lo puede cambiar Así Así Nada Acá Y así ¿Vale? Acá se coloca la armadura Y acá Unos daxorios Pues nada Vamos a comenzar Cortando madera Porque necesitamos Muchísima madera Hay que coger Bastante madera Hacernos una casa Rápido Porque para noche Esto es Pedigroso Cerraria 1.2 Actualización 1.2 Vale Por allá Atrás De fondito Se escuchan Los Truenacos A ver Mola bastante Este juego Se lo recomiendo Está en Steam Coño No me acuerdo Bien 2 dólares 2 dólares 4 dólares Creo Vale Tint Tenemos Tint Perfecto Vamos a poner más Pedrita Vale A ver ¿Qué tenemos por acá? Vale No sé Necesitaría ¿Cómo es esto? Vale Coño Coño La madre Que Le cambié La Lo que viene siendo La visión ¿Cómo es? Coño La iluminación Iluminazado De esto Con el F9 Vale Se cambió Con el F9 Y resulta Que yo Grababa Pues le voy a grabar Y le paro de grabar Con el F9 ¿Por qué? Porque sí Y ya está Entonces había parado Pero no No se perdieron de nada Vale A ver Ups Perdón Muere Y Oh puta Vale Joder Esto se maneja Como el Minecraft Con Las letras A S D Y W Con el espacio Para saltar Y el Shift Para digamos Si acá está La roca Entonces Y tengo la lacha Lo cambio Con el Shift A Al material Que necesita copiar Picar Digo yo Vale Vale Vamos aquí Me había encontrado Tin No sé si lo agrae Pero Bueno Lo estoy diciendo 6 antorchas Vale Ahí está el Tin Vamos a colocar Vamos a colocar ahí Cosas en este juego Como por ejemplo El Ojo de Cazulu El Cerebro de Cazulu El Lebrador de Mundos Pero eso Lo veremos más adelante Vale Vale ya Y me caigo Porque soy retarded Vale Por la noche Es muy peligros Entonces hay que hacernos Una casa A la ella Entonces Vamos a colocar Más madera Me va a pegar Lo sabía No Ok Por acá No tengo suerte Y no encuentro Ningún cofre Vale Esto es hierro Creo yo Vale Es hierro A ver ¿Qué más hay por acá? La verdad No debería bajar Tan rápido A ver Se salta Coño Vale ya Hop Me cago en Vale un cofre Oh Qué suerte Tío Venga Tenemos Aletas Un accesorio Vamos a colocarnos Por acá Permite no dar Pues Vale Tenemos flechitas Y esto es Timbar Vale Perfecto Esto es Es fecal No 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 tenía ni idea De ese Otón Me acabo de dar cuenta Vale Vamos a ver No sé Cofre No Coño Oh Otro cofre Ahí Perfecto A ver Qué tenemos Por acá Tenemos Botellas Nada Nos sirve Nos sirve Y esto Bueno Vale la pena Perfecto Perfecto Oh Qué puedo nadar Joder Vale Me cago Venga Aquí también puedo nadar Toma Toma ya Al otro Oh Hop Mamá Erika Perfecto Toma ya Truenaco Bueno Bueno ya No sé cuánto Llevamos Vamos a hacer El primer episodio Obviamente No voy a cortar Pero Les voy avisando Dios mío Qué dolor de garganta A ver Qué tenemos Por acá Venga Un árbol Gigante Enorme Entonces Hierro Perfecto Eso se pica Así vale Oh Joder Qué estrategista Soy yo Vale Perfecto Ya Me estoy alejando muchísimo El respawn point Así que voy a Devolverme Porque A ver tú Me das mal rollo Vale Aunque necesito tu baba Pero Vale Perfecto Tú también Vale Se está haciendo noche Así que Voy a regresar rápido Lo más cerca Al spawn point Por ejemplo Acá Puede ser Espere Vale Paso este La quité Mierda No Acá No No Acá Vamos a aplanar Todo esto Vale Y no tengo más Perfecto Pues nada Como era Y ya está A ver Así Rápido 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 Ahí Vale Yo creo que ya Ya está Esto es por ahora ¿Vale? Porque Después me Me hacen pupita Y me matan Vale Voy a quitar esto Un poquito más Venga Para más comodidad Vale Así Ya está Quitamos esto Por último Y ya Perfecto Voy a ponerlo acá Una lucejita Lucecitas Por acá Y otra acá Vale Vale Perfecto En este momento Esta casa es Una Es fecal ¿Vale? Porque no tenemos Nada No tenemos ni fondo Ni nada Entonces vamos Lo primero Lo primero Es Acá Un cofre Para guardar Esto No sé No Los mineral Coño Los minerales Minerales Joder Es que soy Un ratado Minerales Coño ¿Vale? ¿Qué coño? The fuck No entiendo Nada Vale Veamos esto Hasta acá Una mesita Me vendrá Muy bien Y acá Ya podemos ver Puertas Sillas Mesas Y el resto Esto Arentamos Y Por ahora Esto Es una Un pedazo De mierda Literal Pero es lo que hay Y ya Por ahora Más de esto Así No entiendo Que hice Pero bueno Una antorcha ¿Qué es esta? A ver Toma Más Profesional Vale así Mejor Y esto Es para quitar El fondo El martillo Es para quitar El fondo Toma lluvia Pues nada Yo creo que Eso es lo principal Después ya En su nuevo capítulo Vamos a mirar Todo lo importante Y tal cosa Es hacernos Este refugio Y no más Vale Es lo más importante Que hay que hacer Y después ya El resto Es estética Y perfecto Nada Si les gustó Like y suscríbete Comentáis Y hasta el siguiente Hasta luego